Si eres de las personas que a la hora de empacar la maleta lo mete todo sin ningún orden y no le cabe nada, tienes que ver este video. Estas bolsas organizadoras de maletas son increíbles, además que vienen muchos tamaños para que puedas separar todo por categorías. Vienen en varios colores, azul, rosita y naranja. Cada bolsa tiene full espacio, entonces a mí me gusta separar por categorías. Entonces digamos aquí todas las faldas, todos los pantalones, todas las blusas y lo voy enrollando. Yo no lo doblo, sino enrollando para que haya mucho más espacio. Puedes usar las bolsas más sencillas para vestidos de baño, para ropa interior o para accesorios. También puedo mantener separada la ropa para hacer ejercicio, me parece súper conveniente que viene todo con cremallera. Puedes poner tus sandalias en otra y listo, ahora sí voy a empezar a organizar todo en mi maleta que cabe perfectamente. Y si no lo organizas por categorías también lo puedes organizar por outfits. Ahora sí, todo organizado, te voy a dejar aquí abajo donde las puedes conseguir.